Tiene larga es un equipo que jugando quita el hipo, ese equipo es el ailerón. Nunca pierde los partidos pues son todos tan unidos que eso es una bendición. Cuando juega un amistoso hace un papel decoroso y él no dice la opinión. Y cuando juega la copa el balón va viento en popa y la copa la lleva al ailerón. Campeón, gloria campeón, nunca en la serie estuvo rival. Y muy pronto será el ailerón el mejor once de la serie. Orgullo nuestro y de Cantabria es el ailerón. Por eso Vargas hoy le brinde admiración. Gloria, gloria, gloria al ailerón. Gloria al invicto, gloria al campeón. Orgullo nuestro y de Cantabria es el ailerón. Por eso Vargas hoy le brinde admiración. Gloria, gloria, gloria al ailerón. Gloria al invicto, gloria al campeón. Gloria al invicto, gloria al campeón. Adiós a los amistos, gloria al campeón. Gracias.